Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la octava competencia de la tarde. Es la cuarta válida del Rainbow Six, donde quedan 4.109 combinaciones vivas en esta competencia. Gran favorita, Nicky Scouse, la número 2, 3 a 5 en la pizarra. La pupila de David Fox con Tyler Gafalione. Muy jugada esta yegua. Comienza el último pick three de la tarde. Entrando Vita Emi, la número 5. Cuando lo haga Barbados Hitting será la partida. Atención. Segundos apenas, todas adentro. El juez atento. Arrancan las competidoras. La largada es muy pareja en esta octava competencia de la tarde. Viene rápidamente por la parte central Vita Emi a tomar el primer lugar. Ataca All Run. Se acomoda en el segundo. En el tercero, por la parte interior de la cancha, viene apareciendo Sophie Germain. En el cuarto, entre ellas, está Little Bridge. Más atrás trata de meterse en la pelea por fuera. Barbados Hitting junto a Nicky Scouse, que tiene problemas allí Gafalione. Luego se viene quedando por la parte central Nix Rose. Por la parte externa aparece Elizabeth Bow. Junto a la número 4, Karenina. Y quedó Prospectivili en la última colocación. El 5, Vita Emi. Está en punta. Trae dos cuerpos claros sobre el 9, All Run, que está en el segundo. En 24 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero, viene apareciendo Little Bridge. En el cuarto, Sophie Germain. Luego trata de meterse en la pelea Barbados Hitting junto a Nicky Scouse. Más atrás aparece la número 7, Nix Rose. Junto al 4, Karenina. En el penúltimo está Elizabeth Bowie. Continúa Prospectivili en la última colocación. Vita Emi. Escapada en punta con tres cuerpos. Ataca All Run con el argentino Jorge Ruiz, que la viene a buscar. 48 exactos para la media milla. En el tercero, viene apareciendo Little Bridge. En el cuarto, por dentro, es movida la número 3. La lleva Sophie Germain. Hace lo propio desde el fondo, Nicky Scouse. Junto a los números 10, Barbados Hitting. Mejora el 4, Karenina. Por la parte central, junto a Elizabeth Bowie. Prospectivili trata de buscar un pase. Y el 7, Nix Rose. Quedó en el último puesto. Dominando Vita Emi. Out Run y ataca a Nicky Scouse por la parte central. Karenina también se aproxima por la parte externa. 1, 11, 4, los 6 furlones. Vita Emi adelante. Nicky Scouse por la parte central. Y Prospectivili mejora mucho. Pegado a la baranda interior, Nicky Scouse va a pasar a dominarse. Tendrá que resistir a Prospectivili, que trata de buscarla. Nicky Scouse con el campeón de la Florida. Se escapa en la primera posición y no puede perder fácilmente. Cinco cuerpos le metió Nicky Scouse. Segundo, Prospectivili. Tercero, Karenina. Cuarto para Vita Emi. Apareado con Elizabeth Bowie.